¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Furrible! ¡Furrible! ¿De quién está hablando? ¡Cállese! ¡No me interrumpa! Ok, les decía que había un alboroto y me dijeron que era porque venía un gran comediante. Y pensé en Polo Polo o Jorge Ortiz de Pinedo. ¡Oigame! ¡Oigame! Pero me dijeron que el comediante que venía no era ni Polo Polo y mucho menos Jorge Ortiz de Pinedo. Y entonces, ¿quién será? ¡Pregúnteme, comprensión! Bueno, ya no hace falta preguntarle a nadie, porque ya está aquí. En el show más chido de las tardes, Erasno y la Chocolata, Eugenio Derbez. ¡Listo! Estela, yo nomás te pregunto, pues, ya sabemos que estás aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es la vida aquí en Hollywood, Eugenio? No, fíjate que eso me gusta, ¿eh? Yo digo que la vida aquí es muy buena, mucho mejor que en México. ¡No, no, fíjate que buena! ¿Qué? No puedes decir buena. ¿Pero qué? ¡Buena! ¡La radio es la buena! Todos sabemos que hay una radio buena, Eugenio. No digas estaciones. No, pues, estoy preguntando bien. No digas estaciones. Pero no dije nada más, dije que la radio es muy buena ¡Oh, que no digas buena! ¡Córtale, mi chavo! Ya me hice buena Dije que la vida es buena, nada más Por eso, pues no digas buena Mejor di estación de radio Donde tocan corridos alterados En vez de buena Y seguimos con la entrevista Si quieres, si no No, está bien, está bien, a ver ¿Cuál era la pregunta? No, no, tampoco te hartamos bien Te estoy preguntando cómo es la vida en Hollywood, Eugenio Pues la vida en Hollywood es muy Radio Donde tocan corridos alterados Ahí está, ¿qué te cuesta? ¡Aplausos, Eugenio! ¿Qué te cuesta? Es que de veras, mano, pues no me dejan Hablar libremente Si te trabas en español, imagínate en inglés Vean Rob esta noche Oye, pues lo chido que ya estás acá ¿Cómo es trabajar con...? Tío, porque trabajaste mucho tiempo acá con uno ¿Cómo es trabajar con los gringos, Eugenio? Pues la verdad A mí me gusta, es muy divertido Muy divertido Fíjate que eso sí es muy diferente Es muy diferente que trabajar con la raza, por ejemplo Porque con la raza... ¡Córtale! ¿Cómo que con la raza? ¿Y ahora qué dije? ¡La raza! ¿Qué dije? La raza es otra radio La raza, no puedes decir radio Yo hablo de la raza, mi raza Los latinos No, 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 no ¡Córtale! ¿Cómo que en la raza? ¿Qué, qué, qué hora qué dije? Dos preguntas, dos radios Parece como si esto fuera escrito Parece como si lo hubiéramos escribido No, pero ¿y qué? Pero ¿y ahora qué? ¿Entonces qué digo? A ver, ¿qué digo entonces en lugar de eso? En vez de raza, di... Sí puedes, ¿no? Sí, ¿no? Ok, pues ahí está La entrevista chido Mencionamos tu show Tú vienes, nos divertís Y ya, te vas después de esto Ok, está bien La radio donde toca En vez de decir Es diferente que trabajar con la raza Es diferente que trabajar con la radio Donde tocan mucha música de banda Que nunca nos alcanzó en los ratings Así El ni se oye feo Y tú, Agusti, nosotros también Está bien Eugenio, ¿cómo es trabajar con los gringos? Pues muy divertido, Erasno Es diferente, te decía yo Que es muy diferente Que trabajar aquí con la... Con la radio Donde tocan mucha música de banda Y que nunca nos alcanzó en los ratings Ahí está, un aplauso Bravo, bravo ¿Qué te cuesta? Pero se oye raro Se oye feo Así no me van a entender la gente De veras Raro Ricky y Marty No, así no A ver, ¿qué te costó? No, pues nada Es gratis, vale Tú puedes, mi chavo Échale ganas Pero es que de veras Ya vienen a Hollywood Y así como que Ah, pues yo soy el bueno Acá digo las radios En la cara de este güey No, no se van ¿Estás con nosotros? Sí, sí, sí Está bien, está bien Está chido, chido Está bien, ya A ver Oye, pues a ver Pregúntame No, pues dos preguntas Eugenio Este, tu show se llama Rob Está muy chido Lo podemos ver ya En CBS Actúas ahí junto a Rob Snyder Ajá Con puro ahí, puro fregón ¿Cómo te llevas con ellos, Eugenio? No, pues imagínate Imagínate No, porque fíjate Fíjate que a mí He tenido la suerte De que me ha tocado trabajar Con pura superestrella Estuve con Adam Sandler Con Adam Sandler Córtale Córtale ¿Qué dije ahora? ¿Qué dije? Vuelvo a repetir Pues te dije que Que me No sé Que me daba mucho gusto Porque me ha tocado trabajar Con pura superestrella Espérate, ¿cómo que es superestrella? Pues como Adam Sandler No digas superestrella, mi chavo Es otra radio ¿Este también es otra radio? Sí, superestrella Uy, qué latín ¿Pero yo qué voy a saber? Pues a ver, ¿pa' qué llegas a Los Ángeles, Astora? Ya no, es porque vienes a hacer el show Si no, ni venías En vez de decir, este, superestrella Ajá Di, este Me da mucho gusto de trabajar con puro Este, radio Ajá De rock pop Que Ya casi nadie escucha Tú puedes Aquí están los de promociones De la radio de la superestrella también Y ellos están de acuerdo ¿Sí o no? Sí Oye, no Pero, pero Pero pobre Y si un día me invitan a superestrella Y digo eso Ya no me quiero volver a invitar Pues ya sabes ¿Para qué vas? No vayas Está bien, está bien A ver, va de nuevo En vez de decir trabajo Con pura Está bien Superestrella A ver, va de nuevo A ver Este, Eugenio ¿Cómo ha sido trabajar con Rob? Y otros Ahí fregones ¿Cómo te llamas con ellos? Pues este Te decía Erasno Que me ha tocado la suerte No, no, no Y si lo va a hacer así como forzado También es como que pues Para que no digan Es como cuando te invitan un lavai Si quieres ve No, no, está bien Está bien Está bien, está bien Lo estoy Estoy de buena Lo que pasa es que pues Se molesta uno Porque es tan corto y corto Ah, tú eres el que te molestas No, pues es que me estás Interrumpe, interrumpe Pues así no me dejas hablar Erasno Mira, hasta me trabo ¿Cuándo no? ¿Tú piensas que yo soy Que estoy enojado, ¿verdad? Sí Mira, no estoy enojado A ver Estoy de buena, mira Ya ves Hasta me sea Espérate Pero yo Yo beso Puras muchachas bonitas Pues no tengo Acabas de besarnos No, sí tengo Acabas de besarnos Fíjate aquí en beso No Estás muy urgido Mi querido El caraje que traigo Está bien Está de nuevo A ver, venga No menciones radio, Eugenio Es por tu bien Tu carrera ¿Qué tal si los güeros de Rob Están escuchando el show? Bueno, si ese güey no entiende A ver va ¿Cómo ha sido tu carajada En Hollywood Trabajar con Rob Snyder Y todos en tu show que sale Todos los jueves En CBS Mira, Erano Te decía Ajá Que me ha tocado la suerte De trabajar con pura Con pura radio Donde tocan música pop Y que ya nadie Ya casi nadie escucha Eso es que te cuesta Madre Me van a correr Los de Superstreet Está bien ¿Qué más? Pregúntame ¿Cómo que qué más? ¿O tú diriges sola? No, no No, está bien ¿Cuánto hace que empezó la entrevista? Pues como cinco minutos Y ya mandas Y ya mandas Padre, no es Está bien Yo callado Yo voy a decir No, no Nomás contesta Lo que te pregunto ¿Para qué te pasa? Está bien, está bien No mencionar radios Por cierto Eugenio ¿Qué tal? ¿Cómo te va con Alessandra? ¿Tu relación ahí? ¿Qué te dice? ¿No te dice como Shrek? ¡Echa en el burro! ¿No? No No, no, no O sea, lo de burro sí Pero O sea, pero bueno Es entrevista También no Esa es presumir Bueno, mira Déjame decirte Primero que nada La verdad Alessandra Sí quiero que quede muy claro Porque quiero aclararlo Alessandra Es por mucho La mejor pareja ¿Cómo que la mejor? ¡Córtale mi chavo! ¿Y ahora qué? ¿Qué? Es la mejor pareja que he tenido Que no digas la mejor Espérate Le pusiste VIP ahí Sí Sí, claro La mejor No puede decir la mejor Es otra radio Pero ¿También es otra radio? Ahora yo ¿Me vas a echar a mí la culpa Que hagan radio? No, no, no No, pues es otra La mejor Ahora todo lo que digo Ya es un radio Ya es una estación Pues ¿Quiere que le ponen nombre? ¿Te vas a quejar de la radio? ¿Dónde estás promocionando tu producto? ¿En la radio? En la radio, pues sí Entonces No, pues está bien Me callo Está bien Está bien No, tranquilo En vez de decir la mejor Di Este Alexandra Es la Este Di Es la La pareja Este Di No digas la mejor Di Es la radio Ajá Que presume lo que no es Así nomás La mejor No La radio A ver, Eugenio A ver ¿Qué me dices de Alexandra Te dice Como Como Este Como el Shrek Échale mi burro No Erasmo Alessandra Y es Erasmo No Erasmo 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 es el de la academia Vamos, cantar Sí, también Todavía me dijeras Brad Pitt Pero Erasmo Es que también ya estoy harto Erasmo Estoy harto que me estés interrumpiendo Ay, sí Y tú cuando nos invitas a tu programa ¿Cómo les dices? Pues sí, pero es diferente Porque es mi Mi programa Ah, pues cada quien Con su cada cual, ¿no? Y bájale Así de contestar de tú a tú Está bien, está bien Está bien, Erasmo ¿Con quién vienes? ¿Quién te trajo? ¿Quién me trajo? ¿Ella? Ella, sí Mi publicista Sí, puedes venir, por favor Ven, por favor A ver, pasa Que pase Tessy Sí, nomás dile Por favor, cálmate Y ya es todo Dile, por favor Por favor, cálmate Ahí está Todos contentos Sí puedes, ¿no? Ella no fui yo Les damos la oportunidad Hoy apenas llegan de México Y ya Está bien, Erasmo ¿Cómo te va con Alessandra? Te decía Erasmo Alessandra Es por mucho La 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 No, pero que se oiga Natural 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 Eh, Alessandra Es La radio Que presume Con su nombre Lo que no es Eso Es que chido Ya ves ¿Cómo ves, Erasmo? No, pues este Está muy chido ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Contento? Sí, sí, me gustó Ya ves, así tienes que hacerlo ¿Qué te cuesta? No, pues es que la verdad No, no me cuesta nada Pero si de verdad Ya estuvo, mano Muy bien Ok, ya, ya No, tampoco no me grites No, no, pero es que no es que te grite Pero es que sí Llega un momento en el que ya molesta O sea, ya Ya te vas No, pues es que ya me harté De esta entrevista La verdad es que Es más, ya no recuerdo Ni por qué estoy aquí No diga recuerdo ¿Y ahora qué? No puedes mencionar recuerdo Es otra radio ¿Hora también recuerdo? Sí No, pues ya sabes que ya me voy Mejor di estación Pues señores que están viejitos Y que se aburren Estación de... No, ya me voy Fíjate Ya me voy porque ¿sabes qué? Me voy a otra estación Aquí de enfrente A EXA A la de... A EXA que está ahí enfrente No digas EXA Mejor di estación Que nomás ha sido en México Y que está anaranjada Este... Mira, me voy con Me voy con todas las muchachas Calla afuera Calla afuera Con varias mujeres que me encontré Ahí afuera está la caliente No, no, espérate No, no Es otra radio La caliente Yo estoy hablando de la muchacha Que me encontré acá afuera No, aquí hay muchas también La caliente La mexicana La ranchera No, espérate Es otra... ¡Cállenlo, por favor! ¡Por favor! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!